Como cuando vives en un lugar donde todos tienen el espíritu navideño En todos los apartamentos hay de todo un poquito En todos lados está el espíritu de la navidad Miren, vean Ahí está en todos lados el espíritu de la navidad En todos lados, en todos los apartamentos está el espíritu navideño Bueno, nunca falta uno que es el Grinch, que no tiene espíritu navideño Pero todos los demás, sí Así es, por aquí por donde vivo Bueno, buenas noches y bendiciones Ánimo